Continúe en competencia. Karina. Karina Calmet, felicitaciones. Puedes retirarte el brazalete de sentenciada. Karina, además quiero acotar que tu postre ha sido el que más nos ha gustado a los tres. Realmente lo has hecho muy bien en cuanto a sabor y cocción. Te felicito. Dicho esto, querido jurado, es momento de conocer el nombre de la participante que abandonará esta noche el gran chef Famosos. El nombre que nuestro jurado no diga o el nombre que no sea dicho por nuestro jurado será automáticamente salvado. Jurado, adelante. La participante que ha preparado el peor cheesecake de esta noche y que por lo tanto no podrá cocinar más en el gran chef Famosos es abandonar la competencia Leila. Leila. Hasta el final. Hasta el final. No puede ser que alguien se tenga que ir. Este grupo lo ganan. Vamos, con todo. Querida Leila, estamos muy agradecidos contigo. A nivel personal y en nombre de todo el equipo creo que has cumplido muy bien con la tarea de reemplazar a Natalia Málaga y en poco tiempo te hemos agarrado muchísimo cariño. Muchísimas gracias por haber participado con nosotros en el gran chef Famosos. Gracias a ustedes por todo lo aprendido estos días y créanme que me sirve y lo voy a poner en práctica apenas pueda. Gracias y éxitos, chicas. Aquí tiene que estar el gran chef Famosos. Gracias, Leila. Esto es muy difícil. Gracias, Leila. Esto es muy difícil. A ustedes, de verdad. Has demostrado que esa disciplina deportiva se ve reflejada. Te acompaño. Gracias, Leila. Es parte de la competencia y yo asumí el reto desde un comienzo. Así que, Natalia, espero haberte representado bien para la próxima. Ha sido un placer conocerte, ¿eh? Una capa. Gracias por tanto. No, por favor. Gracias. Felicitaciones, participante Figueroa. Felicitaciones, participante Calmet. Felicitaciones. Ay, no yo. Emotivos momentos que hacen que esta competencia, día a día, capítulo a capítulo, se vuelva más difícil. Mañana empieza una nueva ronda y nuestros participantes tendrán que preparar un plato casero y un plato criollo. ¿Quieren saber cuáles son estos platos y qué sorpresas tenemos preparadas para ustedes? No se pierdan mañana el próximo episodio del Gran Chef. ¡Chao!